Imagina capturar construcciones arquitectónicas completamente desoladas que emergen del agua, acompañadas de una iluminación completamente estética con la perspectiva o simetría que evocan los trabajos fotográficos que estás observando. James Caseberg creció a las afueras de Detroit, formándose como artista en el Colegio de Arte y Diseño de Minneapolis. Toda su carrera artística se ha construido meticulosamente durante más de 40 años, así como cada uno de los modelos arquitectónicos que recrea explotando la relación entre la escultura, la fotografía, la arquitectura y el cine. Las imágenes de Caseberg capturan edificios que no existen, salvo en el estudio del artista. Aunque cueste discernirlo, estas estructuras no están edificadas. Son maquetas creadas en papel y cartón por el mismo autor de la fotografía. Su imaginación lo conduce a crear escenarios de todo tipo, como esta casa de esquema simple que cuenta con una escalera de entrada que golpea directamente con el agua. El surrealismo impregna cada una de sus obras, siendo el contraste perfecto entre estructuras realistas, fusionadas con la inminente soledad cobijada por haces de luz que asemejan la naturalidad del día, dando protagonismo a cada una de ellas, sumergiéndonos en esos pequeños escenarios. Como un faro en medio del agua, así surge esta casa donde las columnas del porche sujetan la estructura principal y la gran terraza superior. Del mismo modo, y como buen artista, constantemente se está nutriendo de grandes referentes, tanto artísticos como arquitectónicos. La pared vertical, en color rojo, hace referencia a la arquitectura del mexicano Luis Barragán, en concreto a la Casa Garibaldi, donde trabajó el color, el agua y la iluminación. Además de construcciones de estilo vanguardista, Caseberg se fija en cada detalle, confeccionando escenarios que en algunos casos son de estilo minimalista, donde trabaja la luz con gran plasticidad, haciendo la protagonista de los mismos, tal que nos hace sentir que es real. Un verdadero trampa antojo fotográfico. De una forma muy particular y bastante onírica, nos transporta a lugares vibrantes, con escenarios de sobre arquitectura contemporánea, construcciones de estilo vanguardista, con llamativos colores, con grandes ventanales o de reminiscencias racionalistas, todas teniendo cabida en su maqueta. Gracias por ver el video.